Yo vi mamá y ocho en la casuera Sentada en la vera del río Yo vi mamá y ocho en la casuera Coliando lirio, prefeitar o seu congá Coliando lirio, lirio, lirio Coliando lirio, prefeitar o seu congá Coliando lirio, prefeitar o seu congá Back left, back right, auxiliary left, auxiliary right Front left, front right, center Back left, back right, auxiliary left, auxiliary right Back left, back left, scarf right, auxiliary left, auxiliary ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!